Con corta las 23 horas con 59 minutos del 19 de noviembre, la presidencia de la Cámara de Diputados y la Secretaría General dieron a conocer que se recibieron 471 avisos de intención de las diputadas y los diputados que pretenden elegirse de manera consecutiva para el proceso electoral federal 2023-2024. De la cifra total, 179 son de Morena, 119 del PAN, 70 del PRI, 37 del Partido Verde Ecologista de México, 33 del Partido de Trabajo, 17 del Movimiento Ciudadano y 16 del PRD. Los avisos de intención se encuentran publicados en el micrositio de elección consecutiva dentro de la página web de la Cámara de Diputados, de los cuales 433 corresponden a diputadas y diputados titulares y 38 a suplentes. Aunado a esto de las cartas de intención recibidas, 119 de 144 diputadas y diputados de elección consecutiva han vuelto a manifestar su intención de ser electos consecutivamente para un nuevo periodo. De conformidad con el artículo 6 de los lineamientos sobre elección consecutiva para senadurías y diputaciones federales por ambos principios para el proceso federal 2023-2024, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el plazo previsto para presentar la carta de intención venció el 19 de noviembre. Las diputadas y los diputados que pretenden elegirse de manera consecutiva debían notificar su decisión en una carta de intención al INE a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. A la presidencia del partido político respectivo y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión mediante su presidencia y Secretaría General, informó para Canal 13 Camila Islas.